Mi caballo Percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra la cosecha, no tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca, su fuerza es mucha, su barba es larga Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día la vejez al fin lo alcanza, lo cuidaremos toda la granja Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Miren a los nuevos huevos sorpresa de la granja de Zenón! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué divertido! Tenemos a Huevo Bartolito, Huevo Pepe, Huevo Bacalola y... ¡Oh! ¡Es el huevo Doña Pancha! ¡Wow! ¡Un momento! ¿Qué hacen? ¡Oh no! ¡Se han ido! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Vamos a buscar a Huevo Bacalola! ¡Sí! A ver... Mmm... Creo que allí está... Veamos... ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! Abre... 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Vaca Lola! La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur, el queso el que eliges tú Por la mañana yo bebo la leche chocolatada También me gusta untar manteca en un rico pan ¡Ok! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bacalola! ¡Bravo! ¡Vamos a buscar al Huevo Loro Pepe! ¡Sí! ¡Sí! A ver... Mmm... Creo que allí está... Veamos... ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! Vamos a abrirlo... ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Loro Pepe! Con los pajaritos mi vecina lo encontró ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¡Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¡Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Loro Pepe! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Doña Pancha! ¡Sí! ¡A ver! ¡Creo que allí está! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Chancha Doña Pancha! La Chancha, la Chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar Oin 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 La Chancha, la Chancha se fue a pasear Y vino el pato y se puso a cantar ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Doña Pancha! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bartolito! ¡Sí! ¡A ver! ¡Creo que allí está! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es Bartolito! ¡Bartolito era un gacho que vivía muy feliz! Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bartolito! ¡Bravo! ¡Ya están todos! ¡Sí! ¡Ya tenemos a todos nuestros Huevo Sorpresa! ¡Veamos a nuestros amigos bailar juntos! Cuá, 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 cuá ¡Exacto! ¡Miren cómo bailan! ¡Qué divertido! Suscríbete al Reino a Jugar para conocer todos nuestros videos ¡Adiós! 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 La gallina muy curiosa El gallo pinto a la granja llega El gallo pinto a la granja llega Por las mañanas el nos despierta Por las mañanas el nos despierta Los pollitos se desperezan Y las gallinas con el cocorea Y las gallinas con el cocorea Y las gallinas con el cocorea El lobo me toma merodeando Y el gallo pinto a todos cuidando Y el gallo pinto a todos cuidando Bataraza pasea en la granja Bataraza pasea en la granja Y el gallo pinto la mira y canta Y el gallo pinto la mira y canta Co co coro 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 cor Quiere cantar con bataraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio Imito el pasito y lo aprendió El gallo Quinto quiere cantar con bataraza Quiere bailar y el lobo Beto cuando los vio Imito el pasito y lo aprendió Co co coro coro co coro co 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 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola Juan! Hoy vinimos a la escuela del pueblo Para aprender muchas cosas Hoy aprenderemos sobre algunas formas geométricas ¡Si! Formas geométricas Amigos ¿Qué forma tiene el lápiz? Es una línea Con muchas líneas podemos hacer figuras geométricas ¡Si! Ahora tiene color ¿Y de qué color es? ¡Violeta! ¡Si! ¡Excelente! ¡Muy bien amigos! … Amigos ¿Qué forma tiene la mochila? ¡Eso es! ¡Es un cuadrado! ¡Bien! Con cuatro líneas tendremos un cuadrado ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Wow! ¿Y de qué color es? ¡Rosado! ¡Eso es! ¡Es color rosado! ¡Bravo! ¡Muy bien! Amigos, ¿qué forma tiene la lupa? ¡Wow! ¡Un círculo! ¡Eso es! ¡Es un círculo! Con una línea podemos formar un círculo ¿Y de qué color es? ¡Celeste! ¡Exacto! ¡Es celeste! ¡Muy bien, amigos! ¡Qué divertido es aprender las figuras! ¡Sí! ¡Qué divertido! Amigos, ¿qué forma tiene el helado? ¡Eso es! ¡Es un triángulo! ¡Sí! Con tres líneas podemos dibujar un triángulo ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡El triángulo se coloreó! ¿Y de qué color es? ¡Es amarillo! ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Hemos aprendido un montón de figuras! ¡Gracias por su ayuda! ¡Y felicitaciones! ¡No olviden volver a ver este video ¡Y practicar en casa! ¡Adiós! ¡Gracias por su ayuda! ¡No olviden volver a ver este video! ¡Pero se amó por tan fuerte ¡Que el robo va a ser muy bien! ¡En el campo me contaron ¡Que la vieron muy mareada! ¡Pero yo le convidé! ¡Mi leche cho con la papa! ¡La rumba de la vaca! ¡Se canta con maracas! ¡Y el que no está cantando! ¡Elite fuerte! ¡Muuu! ¡La rumba! ¡La vaca! ¡La rumba! ¡La vaca! La rumba, la vaca, la rumba, la vaca Rumba, rumba, vaca, vaca Rumba, rumba, vaca, vaca La rumba de la vaca se canta con maracas Y el hielo está cantando que grite fuerte ¡Muu! A la casa de la vaca a la vaca se subió Pero se amacó tan fuerte que la vaca se marió Y en el campo me contaron que la tierra ni maría Pero yo le convivé mi leche chocolatada La rumba de la vaca se canta con maracas Y el hielo está cantando que grite fuerte ¡Muu! Hola amigos Hola Juan Les traigo un juego muy divertido ¡Guau! ¡Qué divertido! Tenemos seis puertas de seis colores Y hay un animal detrás de cada puerta ¿Nos ayudan a adivinar? ¡Sí! ¡Ay! No coinciden ¿Intentamos nuevamente? ¡Sí! ¡Coincidencia! ¡Uno! ¡Azul! ¿Quién hace kikirikí y tiene un pico para cantar? ¡Guau! ¡Eso es! ¡Es Bartolito! Y está en la puerta azul En la granja Los animales Cantan y bailan A pura diversión ¡Sigamos buscando coincidencias! ¡Oh! No coinciden ¿Intentamos de nuevo? ¡Sí! ¡Coincidencia! ¡Dos! ¡Verde! ¿Quién hace prr prr Y repite todo lo que escucha? ¡Guau! ¡Es el loro Pepe! ¡Y está en la puerta verde! ¡Con alegría y diversión! En la granja De ser un cantar y bailar Esta canción ¡Continuemos! ¡Coincidencia! ¡Tres! ¡Rojo! ¿Quién hace mu? Y nos da la leche ¡Muy bien! ¡Es la vaca Lola! Y está en la puerta roja Ya tenemos a tres animales De la granja Justo la mitad de seis ¿Vamos por los otros tres? ¡Sí! ¡Ay, no coinciden! ¡Ahora sí! ¡Coincidencia! ¡Cuatro! ¡Amarillo! ¿Quién hace? ¡Y tiene mucha fuerza para llevar cosas! ¡Wow! ¡Exacto! ¡Es el caballo Percherón! ¡Y está en la puerta amarilla! En la granja Los animales Cantan y bailan A pura diversión ¡Genial, amigos! ¡Sigamos! ¡Oh, no coinciden! ¡Vamos de nuevo! ¡Coincidencia! ¡Cinco! ¡Rosado! ¿Quién hace? ¡Aú! ¿Y aú ya la noche? ¡Es el Lobo Beto! ¡Y está en la puerta rosa! Con la alegría y diversión En la granja de Seino Cantan y bailan Esta canción Y bailan Última puerta con el último animal ¡Oh, qué pena! ¿Intentamos de nuevo? ¡Coincidencia! ¡Seis! ¡Celeste! ¿Quién hace? ¡Oinc! 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 Y le gusta jugar en el barro! ¡Es la chancha Doña Pancha! ¡Y está en la puerta celeste! ¡Muy bien! ¡Muy bien amigos! Gracias por ayudarme a adivinar ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¡Qué divertido! Los animales de la granja son muy felices bailando y jugando con ustedes ¡Adiós! 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 La potranca Margarita a la granja hoy llegó Con su cola bien peinada y su piel brillando al sol Los caballos de reojo cuando la miran pasar Admirando su belleza no hace más que preguntar ¿Quién será? La potranca Margarita ¿Dónde va? A pasear por el jardín Ella es la potranca más bonita Y sin más ni más la siguiente traes todos juntos a pasear La potranca Margarita es hermosa como el sol Tiene largas las pestañas se parece a una flor Los caballos de la granja cuando la miran pasar Se ponen colorados y vuelven a preguntar ¿Quién será? ¿Quién será? La potranca Margarita ¿Dónde va? A pasear por el jardín Ella es la potranca más bonita Y sin más ni más la siguiente traes todos juntos a pasear Y sin más ni más la siguiente traes todos juntos a pasear Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Muuu No Bartolito eso es una vaca Muuu 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Cua 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 Muuu No Bartolito eso es un pato Muuu 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Muuu No Bartolito eso es una oveja Muuu 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Muuu 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Bien! 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 ¡Bien!